¡Muy buenas noches! Bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. El lunes comienza una nueva semana y nosotros estamos aquí para compartir con ustedes media hora de información. Lo más importante de lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo, por supuesto, atentos a la salud de la presidenta que será operada mañana o, ya tenemos que decir, hoy, han pasado las 12 de la noche, a las 8 de la mañana. La primera hora será la operación de Cristina Fernández. Vamos a estar informando sobre este tema. Por supuesto, tenemos un móvil allí en la Fundación Favaloro. Ahora quiero presentar a mi compañera en los deportes, Gaby Previtera. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Pablo. Y vamos a estar repasando, por supuesto, el cierre de la décima fecha del torneo inicial de la primera división. Y hoy es lunes y también tenemos columna de tecnología, de cultura digital. Está a mi lado Esteban Mañani. Buenas noches, Esteban. Muy buenas noches, Pablo. Hoy vamos a estar hablando de Google Street View. La semana pasada despertó polémica, despertó expectativas. Vamos a mostrar un poco cómo funciona el programa y vamos a comentar un poco sobre esto. Perfecto. Todo eso con Esteban Mañani. Nosotros nos metemos ya en lo más importante de la información, que por supuesto tiene que ver con la salud de la presidenta de la Nación. En este momento hay un móvil de la televisión pública en la Fundación Favaloro. Buenas noches, Julieta, Pablo, aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Pablo. ¿Cómo explicarte la sensación que hay aquí en la puerta de la Fundación Favaloro, en la puerta principal? Tuvimos la oportunidad de estar de los dos lados, sobre la avenida y sobre la calle Venezuela. Muchísimo, muchísimo respeto, como pocas veces hemos visto, ante una situación de salud por la que atraviesa, en este caso, la mandataria argentina. Para hoy, a las 8 de la mañana, está prevista la operación. Alrededor de las 18 horas, empezaron a circular por este lugar distintos funcionarios de la actividad política del país. Ninguno de ellos hizo declaraciones en este lugar. Entraban, tenían la posibilidad, algunos, de verla a la presidenta, otros no, y se retiraban por la calle Venezuela. Pero en horas de la mañana, sí, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, se refirieron a la salud de la presidenta. La clave, y lo que ella pide, es mantener la gestión. Y en eso nos van a encontrar a todo el equipo de la presidenta, manteniendo la gestión. Manteniendo la gestión, como veíamos hoy, en distintos ejes. En ejes tan diversos, como una representación argentina, público y privada, en Cannes, en Francia, representando a nuestro país, llevando los contenidos audiovisuales, porque ella siempre lo dice, ¿no? Cristina siempre lo dice, los contenidos audiovisuales son una forma de generar más y mejores puestos de trabajo. Pero también es una manera de que nuestra cultura esté presente, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Hay una recuperación que, a partir de un diagnóstico, que los médicos lo han explicado con todo profesionalismo, y en ese marco, los mecanismos institucionales previstos y constitucionales, son los que le dan un marco para, como ha ocurrido en otras oportunidades, hay distintas situaciones que se han generado, en las cuales han funcionado los mecanismos, para que prevén sabiamente en la Constitución una situación como puede ser un viaje o una indisposición temporaria para cumplir en plenitud con esa fuerza que todos reconocemos sin pronta que le pone la Presidenta. Bien, Julieta, muchísimas gracias. Estamos aquí atentos, dispuestos a cualquier novedad que vos tengas. Continuamos con la información, pero, por supuesto, nuestra prioridad está allí con vos y con el equipo. Muy bien, Pablo, quería agregar un detalle. Está todo organizado para que la operación se realice a partir de las 8 de la mañana. Es más, minutos después de las 22, llegó a este lugar, sobre la calle Venezuela, un grupo electrógeno muy grande del grupo Edesur. Quiere decir que está todo previsto para que la operación comience puntualmente. Excelente. Estaremos entonces atentos a lo que pueda ocurrir allí. Muchísimas gracias, Julieta. Buen trabajo. Por supuesto, la salud de la Presidenta ha tenido distintas repercusiones, tanto en el ámbito nacional como internacional. ¿Qué sucedió aquí regionalmente, Félix? Desde que se conoció la noticia, Pablo, de la intervención quirúrgica a la que va a ser sometida la Presidenta Cristina Fernández, líderes latinoamericanos expresaron su solidaridad y enviaron mensajes de apoyo a la mandataria argentina. Los presidentes de Uruguay, José Pepe Mujica, de Venezuela, Nicolás Maduro, de Ecuador, Rafael Correa, de Colombia, Juan Manuel Santos y de Bolivia, Evo Morales, se sumaron a los deseos de pronta recuperación que ya había expresado la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Y aquí en nuestro país prácticamente todo el arco opositor se refirió también a la salud de la Presidenta, le desearon una pronta recuperación. Más allá de lecturas políticas más buenas o menos bondadosas que se puedan hacer sobre estos mensajes, lo cierto es que se respondió con respeto a la situación de la Presidenta. Pero bueno, aquí está la excepción. Julio Bárbaro, que dijo que la sensación que él tiene es que la Presidenta se golpeó con la realidad y que su enfermedad marca la desnudez del gobierno. Dijo Julio Bárbaro, textualmente, no es un mérito haber perdido la salud, la ambición convertida en enfermedad te confronta con la muerte, se golpeó con la realidad. Quiso ser un chiste, emitir una opinión de esta manera y por supuesto generó malestar. Porque lo que está claro es que no es el momento. Juan Manuel Lavalmedina, el jefe de gabinete, salió al cruce con declaraciones y pidió a quienes expresan de esta manera responsabilidad y sensatez en sus planteos. El vicepresidente Amado Boudou, cambiamos ya de tema, anunció la repatriación de la científica número 1000 y destacó que el regreso de científicos al país se da en el contexto de una gestión que lleva adelante desde 2003, un proyecto colectivo que incluye a los 40 millones de argentinos. Al encabezar un acto en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, en el que estaba presente la científica repatriada María Verónica Pereda, Boudou aseguró que es casi una obsesión de la presidenta el avance de la ciencia y la tecnología. La Corte Suprema de los Estados Unidos no considerará el pedido de apelación de la Argentina sobre el primer fallo de la Cámara de Apelaciones en el litigio contra los fondos buitre que avaló el fallo del juez Tomás Griesa. El secretario de Finanzas de la Argentina, Adrián Cosentino, afirmó que la medida no modifica la situación de no innovar, fijada por el panel del segundo distrito de Nueva York, y recordó que la Cámara de Apelaciones también tiene pendiente en análisis la apelación al plenario pedida por nuestro país. Un nuevo allanamiento se realizó en la Central de Policía de Córdoba con relación a la causa que investiga las vinculaciones de altos jefes de la fuerza policial con una red de narcotraficantes. Se trató del tercer allanamiento realizado en un mes, dispuesto por el fiscal federal Enrique Sinestrari, que investiga la causa, y destacó que el procedimiento se realizó en tres oficinas diferentes, finanzas, armamentos y otras relativas a los adicionales que separan a los efectivos. Hasta ahora hay nueve imputados en la causa, entre ellos cinco efectivos de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Greenpeace anunció que presentará una denuncia por considerar que el barco Arctic Sunrise, en el que viajaban los 30 militantes detenidos en Rusia, entre ellos dos argentinos, fue secuestrado en forma ilegal, ya que el buque fue abordado por hombres armados, sin identificarse que usaban máscaras y pistolas, que secuestraron los objetos personales de los ocupantes. Además, denunciaron las malas condiciones de detención de los activistas, ya que afirman que en algunas de las celdas hace frío y hay cámaras de video durante todo el día, y no todos los detenidos tienen acceso a agua potable suficiente. Habitantes de 17 conventillos de La Boca denuncian una ola de desalojos generada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según denuncian, para beneficiar el mercado inmobiliario. Al menos 17 conventillos del barrio de La Boca están en peligro de ser desalojados y sus moradores quedarían literalmente en la calle, porque el gobierno de la ciudad no le da respuesta a través de los programas de viviendas sociales. El gobierno de la ciudad, particularmente, no solo a nosotros que vivimos acá en el recinto 7, a los 17 conventillos que están en desalojo, particularmente, lo único que le ofrecieron fueron 1.200 pesos por mes durante 10 meses. Eso es todo lo que ofreció. No hay vivienda, no hay nada. Incluso acá, en Almirante Ebrón, al lado de Casa Amarilla, el IBC está construyendo viviendas. Pero, para el que labura, no hay. Ahí, para ir a vivir ahí, tiene que tener plata. Si no, no vivís. La mayoría de esos conventillos fueron comprados en los dos últimos años por la misma persona, lo que despierta ciertas sospechas entre los afectados. Yo creo que no puede haber una persona que en menos de un año compre tantos conventillos, porque si tiene tanta plata, ¿qué se está fijando acá con los pobres? ¿Para qué se está metiendo con los pobres? Podría vivir a otro lado tranquilamente. O sea, esto lo están haciendo como un negocio inmobiliario y nosotros pensamos que esto está a Ferro de Macri. Los delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro denunciaron una campaña difamatoria por parte de Metrovías y Base, el organismo porteño encargado del control de la actividad. Los metrodelegados aseguraron que intentan culpar a los trabajadores por los graves siniestros y dificultades en el servicio y afirmaron que los problemas del subte se podrían evitar si Metrovías respetara las normas de seguridad y es base controlar a la empresa, que es su obligación. Continúa la búsqueda de Araceli Ramos, la joven de 19 años que desapareció hace ya una semana. El fiscal de la unidad número 6 de San Martín, Enrique Velasco Serviño, investiga la desaparición de Araceli Ramos, de 19 años de edad, el pasado lunes cuando iba a una entrevista laboral. Ella salió el día lunes a buscar un trabajo. Primero se iba a ir a la casa de una amiga, Villa Borja, y de ahí se iba a la calle Puan 3754. Sí, ya fue a ver un trabajo. El tema es que nosotros no sabemos de dónde ella sacó la dirección ni el número de teléfono. Ella me dejó la dirección ni el número de teléfono, así que nosotros no sabemos si sacó de un diario, si sacó de internet o si sacó de una bolsa de trabajo. Señora, y cuando usted fue a ese lugar, Juana el 3700, donde ella le dijo que iba a buscar trabajo, ¿qué encontró? Una casa semi-abandonada, media despintada, con arriba una casa prefabricada. Los vecinos dicen que sí, pero como los vecinos conmigo me dicen una cosa y con la policía no quieren hablar, yo les suplico a los vecinos, les ruego a los vecinos, hablen, por favor. Y ahora tenemos más información en este picado de noticias. Un incendio afecta la zona detrás de la sierra en Córdoba. Cinco dotaciones de bomberos y aviones hidrantes trabajan en la cima de los cerros, en proximidades de la localidad de Los Hornillos. Los empleados de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la ciudad cumplen un paro en protesta por el pase de 84 trabajadores. Es un despido encubierto. Nos están diciendo que nos mandan a un lugar para capacitarnos. Nosotros hacemos, en mi particular, siete, ocho años que trabajamos acá y nos quieren ir a capacitar a otro lado y después reubicarnos en otro lugar. Y entonces están diciendo que nosotros sobramos en la Agencia Gubernamental de Control. Según el informe macroeconómico del Banco Central, la clase media se amplió en relación a mediciones del año 2003. A fines de 2012, representaba el 46,9% de la población urbana. La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca ordenó la captura internacional del ex capellán del V Cuerpo de Ejército, Aldo Omar Vara. Se lo acusa de complicidad en las torturas aplicadas a los detenidos desaparecidos en el área de esa unidad militar. Mañana se realizará un festival solidario al cumplirse siete años de la denominada tragedia de Santa Fe, donde nueve alumnos y una profesora del colegio Ecos perdieron la vida en un accidente de tránsito. Es el momento de los deportes en este programa, es el momento de Gaby Previtera. Vamos a arrancar hablando, en este caso, de la selección argentina de fútbol, porque restan dos jornadas de eliminatorias sudamericanas, más allá de que el seleccionado dirigido por Alejandro Sabela ya está clasificado al próximo Mundial de Brasil 2014, resta saber en qué posición va a quedar en estas eliminatorias. Por ahora, cómodo líder, Argentina va a tener una baja importante, que se trata de la de Lionel Messi, pero ya de a poco fueron llegando todos los convocados por Alejandro Sabela, que ha tenido otras lesiones a lo largo de la jornada y ha tenido que convocar, por ejemplo, a Roncaglia, al ex Boca, que estará citado por primera vez a la selección mayor, y tal es el caso también de Mauro Icardi, uno de los argentinos que está haciendo figura en este momento en el fútbol del exterior y que también va a tener su primera participación con la camiseta albiceleste. Ahora que ya se consiguió el objetivo, tratar de terminar primero, es el próximo objetivo ahora. Contra dos rivales, especialmente Uruguay, sobre el que se va a hablar mucho, ¿qué partidos se imaginan? No, como todos, partidos difíciles, bueno. Uruguay también va a estar esperando a ver si tiene la clasificación ya para el último partido, ¿no? Bueno, ya se verá. Y bueno, sí, como siempre, se hablará mucho, pero bueno, Argentina, como siempre, tiene que salir a la cancha a ganar y, como dije antes, tratar de terminar primero en el grupo. Uno tiene que dar el máximo siempre, no importa si estamos clasificados o no, y bueno, espero poder hacerlo mejor. Seguir puliendo los detalles, las correcciones que hay que hacer, que vea Alejandro, así que esta semana es muy importante también para eso, para seguir afianzando el grupo. Pero siempre hay que estar al pie del cañón para cuando toque jugar, sea un minuto, sean cinco, sean noventa. Esta camiseta hay que honrarla dando todo, dejando todo, sea cual sea el tiempo que te toque jugar. La ilusión siempre está de jugar, entonces, como te digo, si toca, dar lo mejor. Pero bueno, hay que seguir demostrando hasta el final, hasta que Alejandro no de la lista, nadie sabe quién está, si está confirmado o no, así que hay que seguir demostrando. ¿Cómo llegaste a los personales? Bien, bien, sí, sí, bien. Vengo jugando el último fin de semana, ganamos. Estamos peleando el torneo ahí en Portugal, así que bueno, con mucho fútbol y contento de estar de nuevo acá en la selección. El mayor profesionalismo posible con lo que nos queda de la eliminatoria. Hacer lo mejor que se pueda, superar todas las dificultades con las que hemos llegado, tratar de hacer un buen partido, buscar un buen resultado y terminar lo mejor posible esta eliminatoria. Argentina es una selección que tiene muy buenas alternativas, sin duda, Messi es insustituible, pero tiene muy buenas alternativas. Hoy Alejandro Sabel, además, va a entregar la lista de los convocados del ámbito local. Lo que sí ya se sabe es que Gabriel Mercado fue convocado por el entrenador del seleccionado nacional, el hombre que jugó en River ayer en el Superclásico, va a estar entonces con la cazaca nacional. Cambiamos, en este caso, de tema, pero no de disciplina, porque seguimos hablando de fútbol y, en este caso, de uno de los escoltas del campeonato, Arsenal, que venció a Colón como local. En un partido donde, por un lado, Arsenal sigue siendo el único equipo invicto del campeonato. Es el único que no perdió. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro tiene 20 puntos y se suma a la línea de San Lorenzo como escolta del campeonato, que tiene un solo líder. Y se trata de Newell's. Por otro lado, Colón, hoy definitivamente ya se quedó sin entrenador. El local, en este caso, no pudo. Ya había presentado Forestelo en la renuncia. Los dirigentes no se la aceptaron. Siguió una semana más y hoy terminó cayendo frente a Arsenal. Una y otra vez Colón se perdía posibilidades. De hecho, esa pegaba directamente en el palo y se salvaba el conjunto del viaducto, que después, a los 30 minutos de la segunda etapa, lo iba a tener muy afilado a Julio Furch y, de esta manera, marcaba el único tanto del partido. Quinta derrota consecutiva, en este caso, para Colón, que después de esto, sí, ya se quedaba sin Forestelo y ahora tendrá que buscar un nuevo entrenador. En una fecha donde fueron dos los técnicos que se fueron, porque Racing también se ha quedado Gindete. Y de la victoria de Arsenal, 1-0 sobre Colón, a Godoy Cruz, que como local es imbatible. Dos viejos conocidos, claro. Falcioni y Martín Palermo. En este caso, enfrentados. Uno, entrenador de Tomba Mendozino, otro, el de Teddy Old Boys. En este caso, Godoy Cruz, ya ha quedado con la victoria. En casa es imbatible. El Tomba, 2-0 fue la victoria. Ya lleva cuatro triunfos y una igualdad como local allí en Mendoza. Prolongó, además, una muy buena racha. No solo en el Islas Malvinas, sino además a lo largo del torneo, donde está sumando puntos importantes este conjunto dirigido por Martín Palermo, que sabe que de todos modos su objetivo es tratar de mantener la categoría. Aquí estaba el primer gol de la jornada. El 1-0 de Jonathan Ramis. La asistencia con ese centro y de cabeza. Marcaba el 1-0, nada que hacer para Nico Cambiaso. Veía cómo ingresaba la pelota. Después de ese centro, desde la izquierda de Fernández, ponía el 1-0 y después llegaba el 2-0. Juan Garro iba a marcar el 2-0 definitivo. Ya en este partido, recién había ingresado por Mauro Óbolo y marcaba entonces el cierre de la victoria del Tomba como local. Gran triunfo que obtuvo esta noche Gimnasia de la Plata frente a Vélez. El Fortín, que otrora ha sido protagonista de muchísimos campeonatos, en este caso no fue una buena campaña del conjunto dirigido por Ricardo Gareca. Si bien faltan varias fechas, Vélez tiene tan solo 13 puntos y está a 10 del líder. Aquí estaba el primer tanto del partido. cuando el encuentro se ponía 1-0. El gol fue de Mauro Zárate, marcando una vez más para el Fortín y en ese momento, ¿qué pasó? Oscuridad total. Se pagaban las luces del estadio de La Plata varios minutos. La publicidad quedó intacta, vos fijate, ¿eh? Porque los comercios no se mangan, las marcas no se mangan. Evidentemente, bueno, eso tenía otro grupo electrónico, ¿no? Está claro. Siguió por otro camino esa luz, pero después se hizo la luz y el partido se jugó, claro, 14 minutos hubo que jugar a los 45 reglamentarios, que fueron los 14 minutos que el partido estuvo parado justamente por este inconveniente eléctrico que ha tenido el estadio de La Plata. Y después de allí, parece que eso le sentó bastante bien al local porque terminó gimnasia dando vueltas al resultado. Aquí estaba el 1-1 parcial. Festejaba Troglio y compañía Lucas Lich, un hombre que siempre prueba de larga distancia en cada uno de los equipos que ha estado. En este caso, desde afuera, Bombasso, se cansaba de desviar la pelota, pero la alcanzaba para poner el 1-1 parcial. Un Vélez que ya había sufrido la expulsión, en este caso, de Sebastián Domínguez y que jugó gran parte del partido con uno menos. Maximiliano Mesa marcaba el 2-1 en ese momento para el Lobo de la Plata y de esta manera iba a terminar el partido. Gimnasia ha terminado dando vueltas. Resultado, 17 puntos tiene el conjunto de Pedro Troglio y todavía está a tiro de Newells, que es el líder. Mientras el gobierno de Egipto, surgido a partir del derrocamiento del presidente Mohamed Mursi, festejaba en la emblemática Plaza Tahrir, la policía y el ejército atacaron a seguidores de los hermanos musulmanes que salieron a la calle para conmemorar el 40º aniversario de la guerra entre Egipto e Israel. El nuevo ataque represivo dejó 44 muertos y más de 200 heridos. En las últimas horas se produjeron dos nuevos atentados. Uno provocó la muerte de seis soldados al este del Cairo y el otro, un atacante suicida, detonó un coche bomba contra un cuartel de seguridad en la península del Sinaí. Seguimos en el ámbito internacional y también con una noticia difícil. Se rescataron otros 38 cuerpos del barco que naufragó en Lampedusa. Ya son 232 las víctimas fatales confirmadas por las autoridades italianas. La búsqueda de más cuerpos que incluye el trabajo de buzos y el rastreo desde lanchas y desde el aire continuará mañana ya que los testimonios de los 155 sobrevivientes daban cuenta de que en el barco que partió del norte de África viajaban 518 personas, por lo que en el agua puede haber aún más de 150 cadáveres. La presidenta de Brasil Dilma Rousseff advirtió que es necesario que los Estados Unidos y sus aliados cierren sus acciones de espionaje de una vez por todas al denunciar que además del gobierno estadounidense el de Canadá y de otros tres países junto a miles de empresas tienen amplio acceso a los datos recabados en Brasil por el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. A través de su cuenta de Twitter, Dilma Rousseff señaló que las nuevas denuncias confirman que esa práctica de espionaje está motivada por razones económicas y estratégicas. Tres científicos que descubrieron el sistema de transporte celular cuyo desorden puede producir enfermedades como la diabetes o el tétanos fueron galardonados con el premio Nobel de Medicina. Los estadounidenses James Rodham y Randy Schekman y el alemán Thomas Sudor obtuvieron el Nobel al develar el mecanismo que tiene un papel clave en la transmisión nerviosa tanto del sistema hormonal como de las patologías inmunes. Hasta aquí el primer bloque de resumen de noticias de la televisión pública nos vamos a un corte, ya volvemos. ¡Gracias!